Seúl urge a Pyongyang a sacar sus tropas de Rusia. El servicio de espionaje surcoreano asegura que Corea del Norte ha enviado tropas a Rusia para luchar en la guerra de Ucrania. Corea del Norte lo ha negado, Estados Unidos muestra su preocupación, pero no lo confirma. Seúl va un paso más allá en su acusación a Pyongyang. Exige la inmediata retirada de las tropas norcoreanas de Rusia y no descarta suministrar armamento de ataque a Ucrania. El servicio de espionaje surcoreano alertaba el viernes de un despliegue a gran escala en el que 1.500 soldados de las fuerzas especiales norcoreanas se estarían entrenando en Siberia para combatir en Ucrania. Horas más tarde, el gobierno de Kiev publicaba este vídeo en el que supuestamente soldados norcoreanos reciben uniformes rusos en una base de entrenamiento para su despliegue en Ucrania y mostraba un cuestionario en ruso y coreano para solicitar la talla del uniforme. La inteligencia ucraniana, según el presidente Zelensky, habría detectado a 10.000 soldados. Enviar trabajadores y soldados podría suponer un importante impulso económico para Corea del Norte y le permitiría adquirir armamento avanzado o sistemas militares rusos, explica este experto surcoreano. Ni Estados Unidos ni la OTAN confirman ese despliegue que, según la Casa Blanca, marcaría un desarrollo peligroso y muy preocupante. ¿Y qué dice Pyongyang? Sus medios estatales guardan silencio y en la Asamblea General de la ONU un representante de Corea del Norte ha dicho que no ve necesario comentar lo que ha tachado de rumores estereotipados sin fundamento.